Espacio exclusivo de la Cámara de Metalúrgicos y Autopartistas de Santa Fe. Hoy dio comienzo un curso que se denomina Herramientas de Gestión para la Competitividad de Pymes. Es un curso de capacitación que generamos la propuesta en conjunto entre la CANFE y la Facultad y que presentamos a una línea de financiamiento de la provincia de Santa Fe la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene programas de fortalecimiento uno de sus programas lo que busca es justamente llevar el conocimiento a las empresas pero haciéndolo a través de capacitación y en forma asociativa o sea no pueden ser capacitaciones individuales así que era un marco muy particular en el cual podíamos trabajar este curso se presentó en la convocatoria del año pasado pero bueno entre que se aprueba y tenemos los subsidios lo hemos podido comenzar este año y realmente el curso lo que busca es llevar nuevas tecnologías a la gestión pero para mejor posicionar a las empresas en cuanto a su competitividad está orientado a lo que serían dueños, gerentes, mandos medios y se ha orientado porque así surgió de un relevamiento conjunto que hicimos entre las empresas de la CANFE a mejorar distintos aspectos el curso tiene cuatro módulos uno son las herramientas de recursos humanos y relaciones interpersonales después viene gestión para el comercio, o sea la línea comercial gestión para las finanzas y gestión para el planeamiento estratégico de las empresas que es un poco la proyección hacia adelante sobre qué trabajar cómo mejor posicionarse y se busca esto, trabajar estas herramientas son distintos docentes que se han buscado en la región no todos son de nuestra propia facultad hay gente que viene de Rafaela hay gente que hemos buscado las personas que también tienen más conocimiento de industrias pymes de este sector metalmecánico porque el curso tiene una modalidad taller o sea es un trabajo muy en conjunto viendo lo que las empresas necesitan no es que traemos un programa para desarrollar y que tiene que ser sí o sí Marta, y también algunos que no lo hayan hecho todavía pueden, digamos, insertarse en los próximos módulos y así completar la capacitación necesaria efectivamente, cada módulo tiene dos encuentros cada 15 días estos módulos en el mes de julio se está dando el primero después habrá un módulo en agosto, uno en septiembre y uno en octubre cada uno son separados o sea que sí pueden acceder a inscribirse averiguando aquí en la unión industrial que está la gente de CANFE en la administración trabajando pueden hacerlo el curso es totalmente gratuito porque el financiamiento, vuelvo a decir, es del Estado nosotros hemos cuidado la calidad de todos los contenidos y los docentes y bueno, le ponemos el apoyo de la facultad a que se desarrolle de la mejor manera posible